Hola a todos, una utilidad que podemos darle a los palillos chinos es la de removedor para los botes de pintura. Es una superficie resistente, perfectamente versátil para esta labor, fácilmente limpiable y con un banco bastante largo. Normalmente para cosas de estas utilizamos un trozo de palo que tengamos, algún destornillador, es decir, elementos en general. Pues bien, si vais a comer a los restaurantes chinos y pedís comida china, solicitad que daros los palillos que utilizáis para la comida, ya que son bastante útiles para esta utilidad. Yo por ejemplo también utilizo uno de los mismos como puntero para señalar las diferentes cosas que realizo en los vídeos. Es otra utilidad que le he sacado al palillo chino. Pero bien, abrimos el bote de pintura y, lo dicho, los palillos chinos es una superficie estupenda para remover la pintura sin ningún problema, el barniz, los mismos se limpian relativamente fácil en el borde del bote. Y podemos darle, luego el resto lo quitaríamos con un tapo, claro está, por lo tanto nos sirven los palillos para infinidad de usos, infinidad de veces que podamos utilizar los diferentes botes de pintura. Y tenemos, lo dicho, un palillo estupendo, fácilmente utilizable, muy resistente y que para esta utilidad nos puede ir genial. Pues nada, cuando vayáis al restaurante chino, quedaros con los palillos. Un saludo para todos.